Y aprovechando que se acercan las fiestas navideñas y que me habéis preguntado muchos que cómo podemos preparar nuestra piel para lucir espectacular en estos días, pues lo primero que vamos a hacer hoy es una limpieza un poquito más profunda de lo habitual para conseguir que nuestro poro esté perfectamente limpio para que a partir de mañana podamos aplicar un tratamiento según la necesidad que queramos cubrir. Si lo que nos preocupa son las manchitas, tenemos la piel con un tono que no es uniforme y que tiene distintas irregularidades, que también vemos que la piel está apagada. Entonces mañana comenzaremos con un tratamiento de vitamina C, el cual son cuatro botecitos y que vamos a tener perfectamente para cubrir todas estas fiestas navideñas. Si lo que nos preocupa es la flacidez, que esa piel ya no está firme, que ha perdido colágeno y elastina y lo que queremos es un efecto tensor, un efecto listing que nos haga lucir espectacular nuestra piel, que sería ahí todo firme y una piel turgente, pues entonces lo que haremos es un tratamiento con ampollas de pétidos. Y si lo que nos preocupa son que las arrugas están un poquito más marcadas, que la línea de expresión también se han acentuado, pues lo que vamos a hacer por supuesto es recurrir a nuestro tratamiento de retinol. Así que una vez que tenemos claro el tratamiento que queremos utilizar a partir de mañana, vamos a preparar hoy nuestra piel de una forma un poquito más especial para conseguir que esa piel mañana tenga un poro perfectamente libre de toda la suciedad, libre de cualquier obstáculo que impida que el producto, el tratamiento, penetre hasta la capa más profunda para ejercer su máximo efecto. Así que lo primero nos vamos a poner nuestra cinta que no nos estorbe ningún pelito para realizar esta limpieza. Lo más importante es que empecemos con nuestra doble limpieza, valga la redundancia, pero no hay que olvidar que la zona de los ojos es tan delicada para tenerle que realizar un contorno específico para ella como también para su limpieza, no podemos olvidarla. Así que vamos para ello a conseguir eliminar todas esas partículas de suciedad que se han acumulado en las pestañas. Esa máscara de pestañas que utilizamos que son waterproof, esas sombras de ojos que también muchas veces son resistentes al agua y que claro se adhieren de una forma muchísimo más fuerte y que cuesta mucho trabajo eliminarlas con un simple limpiador a hueso. Por tanto es importante que incluyamos este producto que es el de The One, que es una solución oleosa y aguosa. La parte azul es la oleosa, la parte transparente es la aguosa y a ser bifásico va a conseguir que se elimine muchísimo mejor todas estas partículas que ya comento. Hay que agitarlo muy bien. Yo para ello voy a utilizar dos discos de algodón porque es importante que no pasemos la suciedad de un ojo a otro porque así evitaremos también posibles infecciones oculares que luego pues nos pasan una mala pasada la verdad porque luego tienes uno a lo mejor el ojo irritado, lo tienes rojo, te pica, te escuece. Entonces es importante que todo eso lo evitemos. Así que lo primero que vamos a hacer, como ya digo, es agitarlo. Es muy importante que agitemos el desmaquillante para que se puedan mezclar bien estas dos fases aguosas. Estas dos fases, la aguosa y la oleosa. Si imprendemos bien los discos de algodón y así podamos retirar con facilidad todo lo que hayamos aplicado incluso que no nos hayamos maquillado, no importa. No importa la suciedad y la polución, está en el ambiente y eso se nos va adhiriendo a lo largo del día. Así que vamos primero a depositar los discos de algodón un poquito con presión para que se imprenden bien nuestras pestañas y nuestro párpado. Y muy importante que no arrastremos, que simplemente presionemos y así vamos a ir eliminando toda la suciedad. Nos podemos dar así, por debajo de las pestañas para eliminar ese rímel que se haya podido quedar ahí adherido pero siempre, como ya digo, muy suavemente. También para los correctores de ojeras que también se adhieren ahí con muchísima facilidad y cuesta mucho trabajo. Es que son muchos productos los que vamos aplicando a lo largo del día y luego, pues claro, si no lo eliminamos bien pues nos están ahí taponando los poros y no conseguimos nada. Bueno, pues una vez que tenemos este paso realizado es muy importante también recurrir, por supuesto, a un producto con base oleosa para realizar nuestro primer paso de limpieza. ¿Por qué es tan importante? Pues por lo mismo. Porque hay productos que no hemos aplicado a lo largo del día como el caso del fotoprotector que tiene unas sustancias que se adhieren a las células de la piel y que es muy difícil de eliminar con un producto solamente de base aguosa. También es muy importante porque las partículas de contaminación, la propia grasa de la piel hay que eliminarla con un producto, como ya digo, que tenga esa base oleosa, esa base de aceite que va a retirarlo muchísimo mejor. Y que además es un producto que se puede utilizar en cualquier tipo de piel. No importa que sea aceite, lo puede utilizar también una persona con la piel grasa. Se la va a eliminar muchísimo mejor porque la grasa va a absorber mejor ese exceso de grasa de sebo que va produciendo la persona que tiene este tipo de piel. Luego también, pues, igualmente vamos a utilizar maquillajes waterproof que tampoco se eliminan, como ya digo, con el producto de base aguosa. Así que tenemos nuestra solución oleosa de Novate que la verdad es que elimina fantásticamente cualquier tipo de maquillaje y nos deja la piel muy hidratada, muy nutrida y espectacular, la verdad. Porque tiene mucho omega 9. Y este omega 9 es lo que hace que la piel esté totalmente nutrida. Entonces podemos así masajear primero con la piel sequita. Que a mí me gusta mucho hacer esto porque así también le realizo un masaje a la piel. Que a mí me encantan los aceites porque tienen muchas propiedades para nuestro rostro, para nuestra dermis, para nutrirlas. Y luego con un disco de algodón mojado en agua templada con masajes circulares siempre de dentro hacia afuera vamos a ir eliminando esa suciedad. Y se nota muchísimo cuando nosotros realizamos nuestra doble limpieza todas las noches. La piel luce de una luminosidad muy diferente. Hay que insistir en ciertas zonas que se acumula más suciedad como por ejemplo es la letra de la nariz. Esa parte pues acumula muchísima más suciedad. Ahí que haya más puntos negros. Y una vez que nosotros hemos retirado con el disco de algodón todas estas partículas grasientas, pues con la cara húmeda no hace falta que sequemos. Vamos a pasar al segundo paso que es el del gel aposo. Como yo quiero hacer la limpieza un poquito más profunda hoy, voy a recurrir también al dispositivo que tenemos de Skin Pro. Es un dispositivo con tres cabezales y con este el del cepillo limpiador vamos a conseguir que nuestra piel esté muchísimo más limpia, el poro esté mucho más despejado, pero es importante que aunque se puede utilizar todos los días, yo recomiendo que distanciemos por lo menos días sí, días no, cada dos días, cada uno en función de cómo lo tolere su piel. ¿Por qué? Porque todas las pieles por supuesto no son iguales. Una piel sensible no puede utilizarlo todos los días porque se va a irritar. Pero eso no hay una regla fija para decir cada cuántos días. Eso tú, cuando conoces tu piel, tú sabes perfectamente cuándo puedes hacerlo o cuándo no. Así que aquí con el cabezal húmedo vamos a aplicar directamente nuestro gel limpiador. Y como la cara la tenemos también húmeda de antes, pues vamos a masajear. El dispositivo va a estar 20 segundos en la frente y 10 segundos en cada parte de las mejillas. Gracias. Bueno, pues ya está. No hablo porque si no, no se escucha con el ruido. Así que una vez que ya tenemos nuestra cara bien limpia, pues procedemos por supuesto a aclararla. enjuagamos nuestro dispositivo, nuestro dispositivo, no, nuestro cabezal y nos aplicamos ahora agua templadita para eliminar ese exceso de espuma de gel a hueso que nos haya podido quedar ahí en el postre. Y por supuesto secamos a toquecitos. Una vez que tenemos el rostro bien seco vamos a pasar como ya digo y queremos hacer una limpieza un poquito más espectacular pues le vamos a poner el segundo cabezal que es el cabezal esfoliante el cual no necesita ningún producto es un cabezal de silicona muy suave y que también con la cara húmeda pues vamos a aplicar y vamos a dejar ese poro muchísimo más suave bueno como yo no quiero ya abusar mucho porque ya hemos realizado el cepillo esfoliante pues lo voy a tener unos poquitos menos de segundos pero ya como ya comento eso depende un poco de cada persona porque hay personas que van a necesitar a lo mejor más porque tienen la piel más grasa y necesitan pues a lo mejor realizarlo los 20 segundos de frente los 10 de mejilla los 10 de mejilla frente siempre la frente la compartimos con la barbilla porque tenemos ahí más tiempo porque esa piel es más grasa de ahí que muchas personas tengan la piel mixta que tienen esa zona la zona T mucho más grasa y como la parte de la mejilla es más finita aunque son 10 segundos yo siempre intento insistir más en la aleta de la nariz y no tanto en esta zona porque es una piel muy finita muy finita y no podemos abusar porque si no también podemos romper la piel y se notan las varículas que son estas arañitas rojas entonces hay que tener también mucho cuidado bueno que me pongo a enrollarme y no más largo la cara bueno nuevamente volvemos a secar a toquecitos y ahora sí ahora lo que queremos hoy aplicar para una vez que hemos hecho esta limpieza un poquito más profunda dejar nuestra piel preparada para que mañana podamos aplicar esos tratamientos vamos a recurrir hoy a un peeling de alfa hidrosiácidos que contiene ácidos glicólico ácido elástico que vamos a conseguir con esto que nuestras células que por la noche se renuevan y que salen a la superficie de la piel vamos a ayudar a que se acelere este proceso a que sea un proceso muchísimo más acelerado y que nos elimine mejor estas células muertas porque se quedan en la superficie y si no las retiramos pues que pasa por eso es importante que por la mañana nos lavemos la cara pues que se vuelven como a chupar nuevamente hacia adentro así que con este producto como ya digo vamos a conseguir que el poro quede totalmente limpio también nos va a ayudar a suavizar las líneas de expresión y también aclarar un poquito las manchas y estimula un poquito la síntesis de colágeno y de elastina o sea que como podéis comprobar este producto es una maravilla y es un peeling de alfa hidrosiácidos de Novage siempre Novage porque ¿por qué recomiendo yo Novage? porque yo he experimentado el cambio en mi piel y como yo lo he visto que llevo tres años utilizándolo y he visto como se me ha mejorado muchísimo el aspecto de las manchas de las líneas de expresión puesto que yo gesticulo muchísimo y tenía las líneas de la frente y de la marioneta un poquito marcadas pues he visto como se me ha mejorado el aspecto de la piel del poro todo y todo es porque yo únicamente utilizo Novage y lo recomiendo porque es mi experiencia así que como ya digo esto va con una pipeta que presionamos arriba y llenamos y añadimos unas gotitas que podemos echar directamente en la cara siempre teniendo cuidado por supuesto de que no nos entren los ojos y la verdad es que es espectacular es espectacular este producto lo podéis aplicar cada cinco días muy importante el día que lo aplicáis no podéis utilizar tratamiento no se puede mezclar ni con el retinol ni con la vitamina C me parece fantástico este producto este producto es una maravilla como deja la piel podéis sentir un poquito de picorcito al principio cuando lo aplicáis la primera vez cuando la piel no ha estado en contacto con este producto con el ácido glicólico puedes que sientas un poco de picor pero es cuestión de segundos si por supuesto el picor no revierte inmediatamente te lavas la cara con agua y dejas por supuesto de echarte el producto unos días hasta que veas como como reacciona si tienes la piel muy sensible yo siempre recomiendo que lo probéis aquí en la parte del antebrazo que esta piel es más fina y más sensible y se asemeja un poquito a la del rostro en cuestión de que podáis comprobar la sensibilidad así que eso es muy importante para todas aquellas personas que tengan la piel sensible bueno una vez que ya tenemos todo esto realizado la verdad es que nuestra piel empieza a quedarse perfecta para estas fiestas navideñas yo tengo distintos productos que voy utilizando según sea la mañana y la noche ya esta noche como estoy aplicando este tratamiento y si no es este estoy aplicando cualquiera de los otros no voy a no voy a aplicarme este producto pero si que lo recomiendo muchísimo que lo apliquéis por la mañana y para las personas que no utilizáis tratamiento si que os recomiendo que lo uséis porque la verdad es que es fantástico porque es una bruma hidratante que aparte de la hidratación que nos va a proporcionar que cuando estamos realizando un tratamiento con vitamina C o con el retinol pues si que es verdad que podemos sentir la piel un poquito más tirante y deshidratada así que es importantísimo que lo hagamos es también porque tiene un prebiótico que nos va a fortalecer nuestra pared de defensa de la piel nos va a hacer ese escudo protector frente a la contaminación la gente externa la agresión externa por lo tanto es muy importante muy muy importante que lo utilicemos antes de salir de casa muy muy importante no me lo voy a aplicar ahora por la noche porque la piel tampoco la podemos saturar de producto porque si no al final no le da tiempo ni absorber también es importante que siempre que apliquemos un tratamiento en este caso he aplicado el peeling que es un tratamiento dejemos pasar 15 minutos antes de aplicar el siguiente producto pero en este caso yo me lo voy a saltar porque si no estamos aquí eternamente pues bueno una vez que tenemos ya todo esto aplicado vamos a aplicar el contorno de ojos el contorno de ojos lo podemos aplicar antes del tratamiento y nos hace también una película para evitar que nos entre en contacto con esta zona tan delicada pero si se nos olvida que a mi me suele pasar pues no pasa nada lo hacemos antes del serum hay distintos contornos de ojo hoy día como ya tenemos la rutina de no veis personalizadas que nos podemos elegir nosotros el serum o el contorno de ojos que queremos utilizar yo por el día me gusta aplicarme el iluminador de las manchas pero por la noche sí que es verdad que siempre recurro al de Time Rector que es el de piel madura porque me encanta me encanta la nutrición que le da al ojo por la noche y porque además es un contorno que nos sirve también para la boca para lo que es el contorno de los labios que también es una piel muy fina y a mi me encanta aplicarlo porque sinceramente esta piel sufre muchísimo sobre todo para las personas que nos estamos riendo constantemente y hay que prever que la arruga de la risa es muy bella pero si la disimulamos un poquito tampoco pasa nada pero que siempre que sea por eso pues nada espectacular que esté ahí la arruga bueno el contorno de ojos si lo que queremos es combatir las arrugas lo vamos a hacer a toquecitos de dentro hacia afuera siempre llegando hacia la pata de gallo muy importante llegar a la pata de gallo aquí podemos abrir en V y masajeamos bueno no lo he terminado de extender aquí igual masajeamos pero si lo que tenemos es un problema de ojera y de bolsa entonces vamos a hacerlo en círculos en círculos de fuera hacia adentro y así masajeamos masajeamos hasta que se absorbe por completo el contorno de ojos yo sufro más de ojeras y de bolsas que de arrugas pero cada cual pues tiene que aplicárselo en función de lo que tenga aquí en el contorno de los labios igual podemos trabajar abrimos así estirando la piel un poquito un poquito sin abusar de la piel que no se puede estirar tampoco mucho porque si no también se nos rompe pero así vamos trabajando y bueno como podéis ver podemos hacer también un tecleito que a mi me encantan los tecleitos y una vez que tenemos esto ahora si que voy a aprovechar para echarme un producto que ha salido hace poco que ahí me tiene totalmente conquistada que lo recomiendo 100% sobre todo por la noche y por la mañana pero si te estás aplicando un tratamiento te va a venir fabuloso porque va a hacer que el tratamiento te deje la piel como digo pues mucho más hidratada más jugosa que no notes esa pequeña y te puede dar a lo mejor el retinol o la vitamina C así que con este producto la vas a notar súper jugosita y es un preserum un preserum se va a aplicar antes del serum y dices madre mía cuántos productos bueno pero no hace falta que nos tiremos media hora delante del espejo pues ahora estamos grabando el vídeo pero podemos echarnos un producto y nos hacer una cosa volver a los 5 minutos echarnos otro y así se hace muchísimo más ameno y damos tiempo también a que los productos se vayan absorbiendo así que este producto que lleva ácido poliglutámico que es increíble porque a mi es que me encanta como deja la piel de son rosada como deja la piel de hidratada y la verdad es que es espectacular queda súper bien la piel aguanta perfectamente la hidratación 24 horas es que es una maravilla yo es que ha sido un invento increíble es capaz de retener 4.000 veces 4.000 veces su peso molecular en agua o sea que la hidratación que da no solamente te hidrata superficialmente sino que además te ayuda a retener la humedad ayuda a que se siente y dice más ácido y alurónico es bueno me parece un principio activo increíble para mejorar la hidratación de la piel bueno pues así igual dejamos que se absorba no he utilizado pero es muy importante que lo hagamos no he desmaquillado mi cuello ahora me estoy dando cuenta que me lo he saltado ese paso y ese paso es importantísimo que no nos lo saltemos así que voy a coger un disco de algodón porque yo normalmente me gusta en el cuello utilizar pues por ejemplo una solución micelar que en este caso tengo aquí la de piel sensible de Love Nature que es también una línea de Oriflame y me gusta mucho o también suelo usar la de Diamond Cellular también que es de Oriflame y porque así desmaquillo mejor el cuello que con que con el gel pero también lo puedes aplicar con la solución oleosa por supuesto y el cuello es muy importante que lo desmaquillemos ya digo que este paso lo teníamos que haber hecho al principio pero me he dado cuenta que me lo he saltado no he sacado el serum del cuello y ya se me había olvidado así que es muy importante que el cuello lo limpiemos porque ahí se acumula muchísima suciedad y más en invierno que llevamos muchas veces los cuellos altos y tal así que es importantísimo y por supuesto aplicar un serum que sea específico para esta zona para ello tenemos el serum de cuello y escote en verano que tenemos todo más descubierto no es más fácil para aplicarlo todo por el escote tenemos toda esta parte más descubierta limpiamos bien siempre toda esta parte y aplicamos el serum de cuello tanto en el cuello como en el escote como ya digo como su propio nombre indica del producto y es muy importante que este paso pues no lo no lo olvidemos aunque a mí se me ha olvidado porque el cuello es una piel que sufre muchísimo muchísimo los estragos de de los años del paso de los años por lo tanto si no lo no lo mimamos pues llega un momento en que la piel del cuello pues está muy arrugada muy flácida y a lo mejor tenemos la cara espectacular de estirada y el cuello pues hecho una una arruga una pasa vaya así que es importante que masajeemos siempre en movimientos ascendentes y hacia atrás como ya digo también el escote importantísimo y una vez que ya hemos terminado con este paso que se nos había olvidado bueno así le hemos dado un poquito de tiempo para que se absorba bien nuestro pre-serum pues ahora sí que pasamos ya a aplicar el serum el serum como ya digo podemos elegir cual queremos utilizar pues según si queremos tratar manchas utilizamos el de bright si lo que queremos es bright sublime si lo que queremos es arrugas utilizamos este verdecito que yo me lo voy alternando junto con este que me lo he cogido ahora que es el de piel más joven pero que da muchísima luminosidad y muchísima hidratación entonces normalmente por la mañana suelo usar este y por la noche el verde de las arrugas también tenemos el moradito que es el de la flacidez o sea tenemos para todos los gustos y para todas las necesidades y una vez más aplicamos también el serum que a mi los serum me encantan porque es que huelen súper bien tienen una textura increíble la verdad es que dejan la piel espectacular y ya una vez que tenemos el serum aplicado sí que vamos terminando pasaríamos ya a nuestro último paso ya os digo que dejemos que se absorba bien el producto pero bueno en este caso vamos más rápido sí que le voy a poner el último cabezal al dispositivo para que lo veáis que es el cabezal masajeador que nos va a ayudar a que la piel pues se pueda absorber mucho mejor la crema nos va a ayudar a esa absorción de las cremas también nos va a ayudar a que a que podamos si esto ahora lo puedo yo poner ahora no sé por qué no lo puedo poner vamos a ayudar a que a que la piel se quede ya a que la piel se quede muchísimo más lisa más estirada porque tiene un efecto lifting y como ya digo pues ayuda a esa absorción del producto entonces aquí tenemos nuestra crema yo tengo la ligera que para combatir todos los signos antiedad yo tengo la ligera porque tengo la piel mixta pero para una persona que tenga la piel seca tiene que coger la risca con mi espátula para no manipular el producto cojo pongo enfrente mejillas barbilla y ya pasamos a a a utilizar nuestro dispositivo como ya digo para ayudar a masajear vaya pues no lo había colocado yo bien esto porque no va a ver que no doy hoy con la tecla de como va esto bueno ahora 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 no lo había colocado Y ya está. Bueno, ya podemos insistir todo el rato que queramos porque en los masajes está claro que nos gusta mucho más insistir. Y si queremos terminar pues dándonos otro masajito con las manos, pues podemos perfectamente. Siempre que sean movimientos ascendentes, pues genial. Y ya tenemos nuestra piel preparada. Primero para irnos a dormir y segundo para que mañana podamos realizar el tratamiento que nos va a dejar nuestra piel espectacular para estos días, como ya digo, navideños. Así que una vez que hemos terminado, hay que limpiar bien todos los cabezales. Eso es muy importante para que los dispositivos no se nos estropeen. Y la espátula, por supuesto, también limpiarla muy bien para guardarla porque el tema de las espátulas es fantástico para coger los productos. Y también las espátulas que son de la mascarilla. Se aplican muchísimo mejor las mascarillas cuando utilizamos una espátula. Y pues como último consejo deciros que si queréis seguir aprendiendo de todo esto podéis adquirir mi libro de la piel espejo del alma que podéis encontrar en Amazon y que aquí pues sigo dando muchísimas herramientas, muchísimos consejos para que podáis aplicar en vuestro día a día. Y no solamente a nivel del cuidado de la piel, a nivel también del pelo, de nuestra piel corporal, de nuestras manos, de nuestra uña, de nuestros pies sino que también para que podáis aplicar ciertos consejos que os lleven a tener una vida muchísimo más sana, muchísimo más plena y bueno, que podáis vivir de una forma muchísimo más optimista y alegre. Que cuidéis esa mente que es la causante de tantísimas enfermedades, incluidas las enfermedades térmicas que podamos también cuidar esa espiritualidad que nos vaya ayudando a conocernos cada vez más que podamos adentrarnos en ese mundo que es nuestro profundo ser que podamos conocer a ese niño que habita entre nosotros, en nosotros desde el principio y que nos guía a nivel emocional para sacar tanto muchas veces lo bueno como muchas veces lo peor y que pues conociéndolo pues consigamos pues conseguir dominar todas estas áreas de nuestra vida. Y bueno, que también tengamos esos consejos de nutrición que nos ayuden a mantener el cuerpo pues lo más sano posible puesto que somos lo que comemos. Así que el que lo quiera adquirir, como ya digo, en Amazon lo puede encontrar. La piel, espejo del alma. Muchas gracias.